¿Por qué no la estás bailando? ¿Por qué no la estás gozando? Te invito a que la bailes, no te quedes sentado Esa es la nueva Julia, es tuvia diputada A tuyo la presenta, 100% mi nada ¿Y tú qué? ¿Por qué no estás bailando? ¿Y tú qué? ¿Por qué no la estás gozando? ¿Y tú qué? Baila la sabrosita ¿Y tú qué? Si quieres a Dorita Es cumbia que se siente, por eso es diferente Se hizo el hijo padre, por eso salió padre No es cumbia la agujera, yo me daré un porcierto A tuyo la presenta, el ritmo del desierto ¿Y tú qué? ¿Por qué no estás bailando? ¿Y tú qué? ¿Por qué no estás gozando? ¿Y tú qué? Baila la sabrosita ¿Y tú qué? Si quieres a Dorita Es cumbia que se siente, por eso es diferente Si le hice a mi compadre, por eso salió padre No es cumbia la agujera, yo mirarla porcierto A tuyo la presenta, el ritmo del desierto ¿Y tú qué? ¿Por qué estás sentado? ¿Y tú qué? A moverles el bote ¿Y tú qué? A bailarla solita ¿Y tú qué? O acompañadita ¿Y tú qué? ¿Por qué no estás bailando? ¿Y tú qué? ¿Por qué no estás gozando? ¿Y tú qué? Baila la sabrosita ¿Y tú qué? Si quieres a Dorita ¡No es cumbia la agujera, no es cumbia la agujera, no es cumbia la agujera!